Esta es una BF-150, contamos con color fino, color amarillo, es una moto que tiene frenos de disco en la parte delantera y de tambor en la parte extracera, también frenos ABS, se la pueden llenar con 6 litros de gasolina y cada litro les dan 30 litros de rendimiento para 2 litros.